A mi amigo, el que siempre regresa con su ex Lo apodé 007 Cero dignidad Cero inteligencia Y 7 veces engañado A su A su Si nunca les gritaron parecen novios Fracasaron como alumnos Y conserje Eres un enfermo amigo En otras noticias noticias provinciales A la gente bien noticias 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 bien noticias Shut up I'm trying to sleep África crea ladrillos plásticos 7 veces más resistentes Que los de hormigón Increíble Hombre 19 años Me compré arroz chaufa ayer en la tarde Y fui a comer en el parque Que rico Y se me acercó una chica Y me dijo que la defienda Porque su ex novio La estaba acosando Es hora de ser héroe Y me dijo que finca ser su novio Y yo ya normal Cuando el men se me acercó Y botó mi chaufa Super Sat C.C.C.M.R. Estaba de hambre Y le saqué la M.R.D. Agarré su cabeza Y le obligué a tragar mi almuerzo Del piso Ojo que no fue por la chica Fue por vengar mi chaufita Jajajajaja Ahora esto es personal Oye Él quiso matarme ¿Acaso no lo recuerda? El Eduardo gana la lotería Su padre Mi hijo está vivo Ayuda Este gato Busca un hogar Su familia no pudo tenerlo Es muy juicioso Y aseado A veces se comporta extraño Pero con el Salmo 91 Se le quita Uy 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 no no Chicos Chicos que estoy bien Que estoy bien Que miedo Manera de conquistar Número 959.999 Respondió a tu historia Uy Uy no Que linda chicos Eres retrasada o algo Es que te ves super especial La enamore Fatal eh Y tu Que tan tercer mundista eres Buena pregunta Josué Victoria Mi presidente es narco Uy Deberías de ser mas especifico Podría ser cualquiera No es para que te dé vergüenza A mi no me da vergüenza Dos Me la coraje Cuando ya estás gratis Y tu mamá Te pega Eso era todo Yo me río del miedo Caramba Pero llega tu papá Pedí una mujer Como Dios Y me dieron una mujer Que manda como Dios Luego les cuento más Voy a cocinar A ver cabrones En mi casa Yo no pido permiso Para salir Me lo gano De ese peinado Hablamos después Que pedo Pero quien rayos Se para así Que cara Que pedal Que jais Que rollo Pero que coño Mientras tanto En los negocios ambulantes De mi patria Aceptamos bitcoins Ay 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 Otro level Otro level Aquí ya Otro level Esto es otro nivel Psicólogo El pollo truco No existe El pollo truco Si no me quisiste Así Puta que asco No me busques Cuando esté así Que asco Que puerco Jesus De Jerusalén Esa cara Solo se encuentra En un cementerio Jesus De Jerusalén Mano Acéptame en el cielo Solo 5 minutos Para ver a mi perro Ala Chicos Y nadie me dijo Que esta escena Era triste Nadie Ay pinche Wilma Amor Pásame un tequila Wey Pásamelo Pásamelo el tequila En otras noticias Noticias Aprendizaje La gente Bien noticias Que noticias 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 Bien noticias El primero El primero Tique En el espacio Abrirá En el 2027 Tarjeta de crédito Rechazada Yo digo Que con organizar La reunión Entre amigos De promoción Está bien Ya que se concrete Esa avaricia O sea es verdad Esa es verdad La fe La fe Mi ex Publicando Después de haberme Engañado Todavía que te hice fuerte Emocionalmente Me bloquea Va basura A mi Me vale madre Estaba en la calle Y pasó una chica Con su hermano Y me le quedé mirando Uy Es hermosa La chica se incomodó Y me dijo Que me ves Piensa 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 Y yo sacado de onda Le dije Ah No Jejejeje Al que miro Es a tu hermano Jejejeje Ven calamardo Te has superado A ti mismo Es que es muy guapo Hugo Y yo me pongo Hugo El chico se sonrojó Y yo me fui corriendo Como una rata Porque me dio pena ¿Qué está haciendo? No es cierto Ay no Es neta Después me volví a encontrar Al chico Y me dijo Que si le podía dar Mi número Ahora la chica Es mi coñada Jejejeje En otras noticias Noticiosas Para noticias A la gente Bien noticias Bien noticias Bien noticias Bien noticias Bien noticias Explosión Pum Jejejeje Solo en Japón Dejó su bicicleta Pinchada En una parte Y en lugar De robársela Se la arregla Jejejeje Ay Cosa de primer mundo Jejeje También quiero vivir Ese hermoso sueño Don Bull El peor fur loco Que probé Fue cuando estaba Loco por yo Y tú no estabas Loco por mí Jejejeje A ver A ver A ver Jejejeje Jejejeje Jejeje 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 Pero que Que está pasando Que está pasando Ok Aguanta 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 Jejeje Jejeje Ay que wey Que miedo Que miedo Chequeo cardíaco Manera de conquistarla Número 759999 Los pollitos dice Pío Pío Si leíste esto No No Polite Jejeje Ha sido un éxito El que ande diciendo Que yo solo hablo En doble sentido Que venga Y me lo pruebe Jejeje No Ni merga No Cuidado Suis Cuidado Suis Cuidado Suis